¿Cómo se forman parte de la historia de nuestra universidad, siendo egresados de la carrera de nutrición? Tengo el orgullo de decir que fui profesora de ambos y que ambos se desempeñaron con una alta excelencia en nuestra universidad. Tenemos al maestro en ciencias, Óscar Alaniz Grito, y a la licenciada en nutrición, Karen Rangel. Ellos nos hablarán primero de sus experiencias como nutriólogos, ya en el ámbito de su desempeño profesional, y a continuación les voy a ceder la palabra a ustedes para que hagan sus preguntas ante cualquier inquietud que tengan con respecto a la carrera, al futuro que les depara, y a las experiencias pues claramente de acuerdo a lo que ellos han vivido. Queremos que exista una comunicación directa entre aquellos que ya recorrieron este camino y ustedes que van con paso firme hacia la meta de convertirse en profesionales de la nutrición. Entonces le voy a dar la palabra al maestro Óscar Alaniz. Bueno, muchas gracias por estar aquí, esperemos pues saquen provecho de esta experiencia que pues me comentan que es la primera ocasión que se hace. Cuando yo estuve de alumno aquí, obviamente nunca, pues habían siempre, pues se procuraba hacer eventos relacionados a la nutrición, se invitaba a los alumnos de otras carreras, pues para que conocen un poquito lo que hacemos en la carrera, ¿no? Y bueno, pues ya lo he comentado a la profesora Tea, actualmente pues estudié la maestría en nutrición y biotecnología alimentaria, licenciado orgullosamente por UCAP, a lo mejor en el momento dicen, no, pues esta escuela que… pero la verdad es que el prestigio pues lo tenemos que hacer nosotros como alumnos, ¿no? Independientemente de que si la escuela es buena o no, o los profesores a lo mejor hay algunos con mejor calidad que otros, pero siempre el interés debe ser de nosotros, nuestro profesionalismo va a determinar ese prestigio que la escuela como institución pues se va a ir ganando al paso de los años. Otro punto importante, bueno pues, lo comento por esto porque en su momento pues me tocó ver alumnos compañeros de todo, ¿no? Desde que ya estaba en el último cuatrimestre y no sabía que era un carbohidrato, hasta pues los que le echábamos ganas ahí en las exposiciones, en entrar a las clases, en las exposiciones, bueno, pues en ir más allá, investigar más allá de lo que nos correspondía como alumnos. Sé que a veces pues las actividades personales o laborales incluso pues puede limitar un poco, pero pues yo creo que soy, me considero un ejemplo de que entrando pues esto con determinación pues es posible, ya que pues yo inicié la carrera pues ya entrados unos añitos por posiciones hasta pues ya de que ya estaba en el área ya trabajando en la clínica de control de pesos del Forever y pues surgió la idea o la oportunidad de pues que también sería necesario que uno estudiara nutrición y pues ya hubo esta oportunidad que realmente estamos muy cerca. Pero a pesar de lidiar con el trabajo, a pesar de lidiar con pues las ocupaciones familiares, esposa, dos hijos, aquí está mi esposa y aquelín, no nos dejará mentir, de hecho la intención en aquel entonces era que los dos estuviéramos estudiando, pero pues igual nos fue un poco difícil continuar los dos, lo cual pues propuso el proyecto de que primero uno y luego el otro porque teníamos hijos chiquitos, uno recién nacido, entonces pues ahí sí se nos complicaba, pero no es imposible. A grado de que no es imposible que pues ya en el momento de recibir los reconocimientos, pues afortunadamente y gracias al esfuerzo pues me dieron mención honorífica como el mejor promedio de toda la carrera y pues me siento orgulloso por eso, porque pues probablemente sí lo se nota cuando uno merece las cosas, y bueno pues también algo que quisiera compartirles en este momento con respecto al, pues como agresado, es que tenemos doble trabajo de alguna manera en ganarnos ese prestigio en la sociedad, porque pues de por sí la carrera de nutrición pues se considera a veces como que menospreciada, como que ya nada más son los que dan dietas de comer lechugas, ¿no? y pues no entienden que la nutrición es un, ya a nivel profesional es un enfoque más allá de lo que al coach del gimnasio pueda recomendar a sus clientes, y sobre todo decía doble trabajo porque pues también tenemos que pues poner en alto esta escuela, ¿no? esta institución que pues de nada sirve hablar mal de ella, porque pues realmente va a ser nuestro sello de por vida, ¿no? entonces como hablar mal de nuestra madre, por algo se dice alma mater entonces pues tenemos que seguirnos preparando, la verdad es que pues yo como les digo en su momento lo viví, a veces con la cantidad de temas, con la cantidad que abarca la carrera de áreas de oportunidad que tenemos o áreas laborales, es difícil, realmente aquí es una embarradita de todo lo que se desarrolla el área de nutrición, entonces por ejemplo pues el área deportiva, pues a mí claramente pues nada más vemos un cuatrimestre de nutrición deportiva y para colmo si nos toca un profe que a lo mejor no tiene la experiencia necesaria en esa materia, pues si nada más nos quedamos con esa embarradita, pues vamos a estar perdidos, ¿no? área clínica, nutrición comunitaria, nutrición pues en comedores industriales, en empresas que se dediquen a la fabricación de alimentos en sí, o sea, el área es muy amplia, por eso les invito a que pues no nada más queden con lo que vean aquí en la escuela, ¿no? otro aspecto importante pues es esa parte de, pues aquí ya no hay acordeones que valgan, ¿no? o sea, ya a lo mejor en la escuela pues todavía hay, híjole, pues se me olvidó, no lo sé, mañana lo veo, le entrego la tarea luego, pero pues ya frente al paciente no hay, es el momento de la verdad, ¿no? o sabemos o no sabemos aclarar sus dudas, entonces ahí sí no hay de que, espérenme tantito, déjenme sacar el acordeón o el libro, tenemos que responder con seguridad y pues evidentemente ellos aunque en su momento no lo expresen, pues identifican luego quién sabe de lo que está hablando, ¿no? entonces pues me ha tocado ver también a otros egresados que pues sí habrá detalles que a lo mejor todavía falta afinar, pero pues yo considero que es una buena escuela al menos lo que he visto y reitero, ¿no? pues aquí la calidad debe de ser del alumno más que de la escuela o de los profesores por eso pues sigan estudiando, si hay alguna rama que les interese profundizar, pues adelante sean expertos en esa área, ¿no? sean los mejores profesionales de la carrera y pues a tal punto que pues en su momento también con ese, pues con ese orgullo de pertenecer a esta escuela, pues también hemos abierto por ahí algunos campos o áreas para que pues puedan hacer prácticas profesionales, servicio social, actualmente de hecho justamente mañana concluye un alumno, un compañero de ustedes con su servicio social con nosotros desgraciadamente pues no tenemos la capacidad amplia de tener muchos alumnos, ¿no? pero bueno, pues queremos poner nuestro granito de arena para esa preparación profesional que sé que es importante, ya que pues no nada más vamos a competir entre nosotros de la escuela vamos a, estamos compitiendo frente a que de la Ibero, de la OEM, del Poli, de la UNAM esas escuelas pues aunque el alumno se llama, de alguna manera ya tienen cierto prestigio los egresados de ese tipo de escuelas y pues vamos a tener que competir contra ellos, ¿no? entonces pues sí, los mismos alumnos o mismos compañeros que en su momento cursamos nos dicen, no, que la escuela, que no, que yo estudié mi posgrado en tal y que nada que ver y no sé qué, la verdad no, yo me siento preparado y capacitado gracias a lo que vimos aquí pues a quien se pongan enfrente, ¿no? tener al menos un buen tema para debatir porque sabemos de lo que hablamos, ¿no? y bueno, pues comentando en alguna ocasión con la profesora Tea pues también la importancia de poner atención y de enfocarnos, por ejemplo, en la bioquímica, ¿no? que para la nutrición es esencial, tal vez aquí no lo vean todavía, ¡ay, eso qué! pero realmente les garantizo que si comprenden la bioquímica se les va a facilitar mucho el comprender otros temas relacionados con la carrera Hola, buenas tardes, pues primero agradecer a la profesora Tea por contactarnos y al coordinador Alan, que no habíamos tenido el gusto de conocerlo, pero mucho gusto y pues un poquito como parte de introducción, pues sí, estudié aquí la carrera en nutrición egresé en el 2018 y después hice mi servicio social en el área de vinculación científica del Instituto Nacional de Medicina Genómica en ese momento no había en la universidad la vinculación para hacer servicio en ese instituto entonces realmente pues fue un poquito complicado hacer los trámites porque prácticamente dije, bueno, o sea, me gustan las, pues lo que nos ofrecen en el sentido de las áreas con las que nos vinculaban estaba la Secretaría de Marina, varias otras que sí eran de mi interés pero en ese momento pues sí me interesaba más el área de investigación y entrar a un instituto yo aquí en este sentido hago un pequeño paréntesis porque creo que si ustedes tienen un objetivo y a lo mejor la universidad no se los provee, creo que es importante que ustedes busquen la manera y hagan esas conexiones que necesitan para pues seguir con el propósito que tienen o a lo mejor como el área o la visión que tienen para seguir creciendo en ese momento cuando llegué al instituto pues obviamente era de medicina genómica y lo que llamábamos de nutrigenética, nutrigenómica era muy poco en ese momento entonces creo que pues sí tuvo que hacer también un poco de ser autodidacta y creo que eso en cualquier universidad, las universidades pues te ofrecen hasta un momento pero creo que es responsabilidad tuya de si realmente te gusta, si realmente quieres crecer en eso pues que tengas también ese propósito y esa responsabilidad contigo con tus pacientes pues de seguirte actualizando y esforzándote en donde quieres estar bueno después de eso pues hice un diploma en neurobiología y comportamiento humano y es bonito, o sea creo que es bonito la práctica ya profesional es bonito también tener otras experiencias con otras escuelas, con algunas de otras instituciones y también con doctores o otros profesionales más avanzados que tú porque el propósito es aprender ¿no? sin embargo pues cada quien en esos momentos pues tiene sus experiencias y pues en eso venimos a compartir lo que para nosotros fue a lo mejor para el maestro o para mí pues esos momentos de entrar al área laboral que también no es sencillo como decía ya el maestro pues ahorita ya hay mucha difusión creo que desde la pandemia para acá de nutrición pero un poquito antes de la pandemia hacia atrás había muy poca creo que como una carrera pues relativamente nueva no ha de tener más de 35 años pues es también nuestra labor como profesionales de la salud darle el interés debido y también que las personas difundir un mensaje de promoción y prevención de la salud que eso es lo importante ¿no? porque enfermedades ya hay muchas pero ¿qué hacer para no llegar a un estado crítico? pues ya vimos que igual en la pandemia se saturaron los sistemas de salud y creo que es importante pues promover un mensaje no solo de salud física sino de salud integral a mi parecer y pues eso por mi parte Vamos con la parte de las preguntas chicos ¿Algunas inquietudes que tengan que quieran compartir a nuestros egresados? siempre da pena la primera pregunta empiecen por la segunda si se va a hacer más fácil bueno yo les pregunto ¿cuál es su parte favorita de la nutrición? es lo que más les gusta de la nutrición bueno yo la tengo bien clara esa respuesta yo creo que es la satisfacción de ayudar a otras personas a mejorar su vida en términos generales es lo que veo cuando después de años me encuentro con algún paciente o alguien que me recomendó tal paciente que ya tiene muchos años que lo deje de ver y le pregunto pues ¿cómo ha estado? ¿cómo sigue? y todo me dice no, se super cuida ya aprendió en este caso a alimentarse o a controlar su enfermedad, etc. yo creo que para mí esa es la mejor satisfacción el saber que estamos cambiando vidas, mejorando vidas y esta nutrición, bueno esta carrera es muy noble en ese sentido para mí mi parte favorita como estudiante era la bioquímica y no es porque está aquí la profesora y también la fisiología creo que entender como realmente qué pasa en tu cuerpo los mecanismos por los que se desarrolla una enfermedad o qué variaciones genéticas tiene que haber en alguien para que alguien sea más propensado creo que a mí me gusta eso y en lo laboral creo que mi parte favorita es que lo veas en acción, o sea que veas realmente eso que aprendes cómo sí funciona en la vida de una persona y cómo puede cambiar no sólo en su salud sino en su calidad de vida ¿Qué conflictos se les complica más cuando están con un paciente en consulta o en el aire ya cuando están trabajando ¿qué se les complica tratar con un paciente? pues en mi caso al inicio era el tiempo el tiempo porque aparte a mí me gusta indagar mucho entonces le preguntaba de todo y ya pasaban dos horas y no acababa la consulta y yo decía no, bueno o sea, me voy a llevar todo el día hasta la noche a terminar eso para mí era importante y la otra era que cuando hacía un plan nutricio para alguien con alguna patología en específico me tardaba también bastante entonces no era como ah sí yo te envío tu dieta ahorita no, era hacer cuantificación de varias cosas excreción de líquidos, bioquímicos evaluación pues en la BCD de la nutrición lo hacía en la consulta entonces para mí era un poco el tiempo y el tiempo que invierte después de la consulta en hacer un plan eso en un inicio para mí era difícil porque me tardaba bastante bueno en mi caso relacionado pues ya frente al paciente vienen con muchos paradigmas muchos hábitos muchas ideas o creencias que de repente es difícil modificarles el chip o sea, me cuesta trabajo el hacerles ver que lo que creyeron que era correcto toda su vida pues no lo es de todo por ejemplo clásico de no, no, pues es que como muchas nueces y como muy saludable y me hago muy súper ensalada con aceite de oliva y luego hasta me dicen todo el recetario como para esperar que valide uno que les diga ah sí está perfecto entonces no tienes que hacer nada aquí y por algo pues por algo está entonces ese cambio de chip yo creo que es lo que me cuesta trabajo en un inicio sin embargo pues igual es muy satisfactorio cuando ellos mismos sin necesidad de que yo les pregunte ellos mismos se dan cuenta de esos paradigmas y ese cambio que han tenido y lo hacen ver ¿qué fue la parte que más les encantó de su servicio? bueno, a mí el proyecto en sí en el que yo estaba era comparación del microbioma intestinal de niños provenientes de embarazos con y sin diagnóstico de diabetes gestacional entonces en un inicio yo tenía que tomar muestras de heces fecales para hacer la purificación de deniabacteria no todo eso y eso para mí fue maravilloso porque no lo vi en la carrera o si lo vi o sea lo vimos en la parte teórica pero nunca purifique un DNA por ejemplo en la carrera entonces eso hacer este pues ver nuevos aparatos electroforesis todo eso dije wow qué bonito qué bonito aprender esas cosas que a lo mejor en investigación a los que les guste digo está está increíble y también te motiva ¿no? bueno qué más hay de aquí para afuera y también creo que el tener nuevas experiencias de conocer también de chicos de otras universidades que a lo mejor te dicen bueno a lo mejor en la tuya tuviste esto y está genial en la mía no tuve esto o al revés ¿no? o sea yo durante la carrera tuve estas experiencias y a lo mejor otras no creo que el compartir eso es algo precioso y también pues porque al final el servicio social es tu entrada al área laboral ¿no? es tu primer trabajo no remunerado para eso pero pero es tu primer trabajo ¿no? entonces pues de alguna manera no solo tienes experiencias ya a nivel como pues en la escuela sino ya es más práctico ya es otra responsabilidad y creo que eso a mí me gustó bueno en mi caso pues hubo varias una de las que me siento orgulloso aunque no sé si siga ahí es que fuimos los que hicimos el convenio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para iniciar ahí nuestros nuestro servicio social no sé si siga este renovado bueno ahí pero bueno esa es una parte ¿no? la otra pues obviamente lo hicimos en el hospital en la bueno en la clínica hospital 24 aquí en mis urgentes y pues lo que me gustó ahí pues fue ver esa gama de patologías o condiciones o pensamientos ¿no? de los mismos dietistas o nutriólogos que hay ahí contra lo que uno pues viene adquiriendo el también incluso hasta pues no sé si actualizarlos o no pero pero sí o sea también el modificarse estos criterios ahí con mucha gente que pues lleva años trabajando ahí pues ya tienen muy arraigados sus ideas ¿no? entonces el venir con otro chip pues también de repente pues también uno se enriquece tanto uno hacia ellos y ellos hacia nosotros ¿no? ahí pues yo creo que la parte que más me impactó pues es el área de diálisis uno ve aquí insuficiencia renal etcétera ¿no? pero ya cuando ve uno al paciente cómo sufre este que pues lo limitado que es su alimentación y todo dicen no híjole ¿no? pues sí tengo que ver no nada más un número en una hoja y que me salgan bien los cálculos ¿no? sino es un estilo de vida que la gente pues debe de seguir por lo tanto pues no no es ahí es donde uno se da cuenta que bueno pues sí la fórmula la litosintética salió de lujo pero pues esto que o sea yo lo comería pues tal vez no entonces también pensar en el paciente ¿no? o sea tener esa imagen de son personas reales que pues van a estar siguiendo tus recomendaciones eso eso en cuanto a lo que comentaban de los servicios sociales chicos a lo mejor sería interesante para los muchachos que nos dijeran que tan complicado sería como encontrar un servicio social de calidad que les vaya a dar a ustedes una pues una preparación real ¿no? porque sabemos que hay muchos servicios en donde no pone tanto empeño o no los ayuda mucho más allá entonces para ustedes que tan difícil fue como ingresar a los servicios a donde prestaron bueno como ya les contaba un poquito como no había esa vinculación de la universidad cuando yo quería hacer mi servicio primero lo quería hacer en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en su viral y en ese momento pues me metí a la página vi lo que se requería para hacer el servicio y veía que se requería un convenio entonces en ese momento pues no pues me decía bueno sí al convenio ¿qué no? o sea me metí un poquito ahí a hacer lo del papeleo y entonces hablé en ese momento con la coordinadora de nutrición y también con la persona encargada del servicio social y era un poquito ahí muchas trabas bueno un poquito muchas trabas pero pero sí en ese sentido no me daban como mucha facilidad entonces para mí el primer reto fue como hablar con la coordinadora y la del servicio social de que se podía hacer ahí y que nada más me apoyaran a llenar formatos para hacer la vinculación con el instituto la segunda parte fue que yo no sabía que para hacer el servicio social en el subiral tenía que pasar o sea hay un proceso de selección entonces pues tenía que pasar un examen y una vez que pasara el examen iba a una parte de entrevistas con los doctores dependiendo del laboratorio en el que quieras estar y en el área de investigación en el que quieras estar entonces pues ya hice mi examen me entrevisté y me dijeron bueno si no te llamamos después de de una semana pues ya no te quedaste ¿no? entonces dije ah está bien perfecto y entonces pasó una semana y dije no pues ya no me quedé no me llegó ningún mensaje pero después de de algunos días pues vi mi correo y ahí tenía un mensaje y dije no pues entonces pues ya lo vi y decía ahí como hola Karen estamos interesadas en saber si si quieres seguir haciendo tu servicio aquí pues este pues tú y nos ahí está la vacante abierta porque pues ya fue bien ¿no? en el examen en las entrevistas y este pues lo vi mucho después entonces contesté el mensaje y dije claro que sí estoy interesada y de pronto me dicen no ya este ya fue ocupada la vacante y dije no no puede ser y pues creo que en ese momento pues estaba muy molesta ¿no? porque no me di cuenta del mensaje y bueno pero creo que también es un poquito como ver las oportunidades en ese momento también no podía entrar justo cuando me aceptaron porque como yo entré en septiembre acababa en septiembre y el servicio social empezaba en agosto entonces también tenía que hablar en ese momento con la coordinadora de que me diera oportunidad de faltar a mis clases un mes y hacerlo en la tarde ¿no? o bueno de alguna otra manera pero pues bueno no resultó en ese momento entonces pues dije pues ni modo a buscar otro lugar entonces ahí fue cuando vi lo del instituto de medicina genómica ahí vi que también se necesitaba llenar unos papeles para hacer el convenio pues ya los traje me hice un favor de llenarlos todo y en ese momento yo no seleccioné el área en el que quería entrar ahí las personas de vinculación me decían bueno ahorita se solicita este de servicio social de nutrición esta área te gusta y dije pues sí y creo que a lo mejor eso fue los primeros retos el horario digo las fechas que no coincidían un poquito que no había la vinculación y el otro y otro poco de que también uno de los requisitos en ese momento era que tuviera solvencia económica y yo leí eso y dije ¿qué? y dije pues ¿por qué? y bueno ya después te enteras que es porque no dan apoyo es una ningún instituto al menos en ese momento daba apoyo para hacer tu servicio social y pues bueno es un momento donde también te quedas como pues no estoy creciendo no estoy haciendo no estoy estudiando pero tampoco estoy trabajando profesionalmente es como el limbo de los estudiantes y entonces no hagan nada dinero y entonces y era un poco complicado decir bueno y es que no son seis meses es un año y eso yo creo que fue un reto luego el reto ya de entrar y ver como la dinámica también de los doctores investigadores en mi caso no quiero decepcionarlos pero eran bastante groseros o sea creo que ahí hay una lucha un poco de egos también cuando estás con doctores o cosas así o postdoctorados que ya tienen entonces creo que ahí un poquito era como como que le hablaban bastante mal a los alumnos o era como pues si vienes y no sabes nada para qué perdemos el tiempo incluso hay doctores que se salían bueno yo vi eso pero creo que también la oportunidad de aprender cosas nuevas cuando empecé a aprender cosas ya de no sé medicina molecular o técnicas de laboratorio purificación del DNA como les contaba los geles de agarosa que tampoco nunca había hecho ya dije wow que perfecto electroforesis o sea todo eso creo que al final aunque sí fue algo una situación difícil porque también cuando terminé la universidad me tocó personalmente cosas difíciles para terminarla creo que eso valió la pena sí valió la pena aunque sí también estaba viviendo ahí mucho estrés yo tenía también compañeros que estaban en bueno de otras universidades que estaban en el sumirán y me decían bueno yo entro a las 7 y a veces algo a las 7 8 de la noche y yo decía no bueno eso ya es explotación laboral y ya pero pues les gustaba y a lo mejor sí te requiere muchas cosas y a lo mejor todas las cosas que pues valen la pena sí tienes que dar un esfuerzo extra pero para mí eso fue fue algo muy bueno también en lo profesional pues porque aprendí muchísimas cosas a redactar pues textos de investigación a estar en seminarios pues eso creo que para mí fueron los retos y también fueron como las gratificaciones de estar ahí bueno pues yo tengo voy a tratar de ser honesto con esto del asunto del servicio social tengo un tema ahí que pues arrastrando desde años de que pues a mí honestamente se me hace una pérdida de tiempo el servicio social hasta hace unos días este yo lo veía bueno pues uno no es no es estudiante de escuela pública pagamos por nuestra educación pues porque tenemos que retribuir como trabajar gratis como bien lo decía aquí Karen este pues es injusto ¿no? el servicio social en mi caso bueno pues igual como reto pues ya lo comenté un poquito al inicio pues este generar el vínculo con el IMSS entrar a trabajar a ese lugar donde ya tienen muchos incluso malos hábitos muy arraigados el ver que al dietista no se le trata como un profesional de la salud sino como que son niveles de la reglita de la intendencia ¿no? este para mí era frustrante y pues también entrar con esa idea de cambiar el chip que pues todos le querían preguntar preguntar al médico ¿no? espérate y ser especialista en nutrición no somos nosotros ¿por qué vas a estar esperando indicaciones de alguien que nada más tiene una embarradita de nutrición y a lo mejor ni sabe y se la dio otro médico que tampoco sabía ¿no? al contrario ellos son los que nos tienen que venir a preguntar a nosotros digo a lo mejor hay un poco el ego pero pues realmente hay que vernos de esa manera somos especialistas en nutrición ¿ok? y se la deben de creer ahora bien ¿por qué digo que hasta hace unos días me cambié el chip? el ver esta pues ya digamos ahora ya en este lado del proveer esa oportunidad a otros alumnos acompañados de realizar su servicio social esa satisfacción que vi en pues este chico Sebastián que les comento pues ya prácticamente ya mañana concluye su servicio social con nosotros ese crecimiento profesional que tuvo de cuando de cuando entró a como salió es es impactante ¿no? o sea entró con muchas inseguridades muchos miedos el hablar en público el enfrentar paciente y ahorita pues ya lo veo uno desenvolviéndose como peces en el agua y pues eso ¿no? esa parte de experiencia que te más que que te paguen esa oportunidad de adquirir experiencia gratuita también eso es importante verlo desde esa perspectiva ¿no? entonces pues es un año donde pues va a ser pérdida de tiempo para quien lo vea así o va a ser un año de enriquecer la profesión y los conocimientos para quien lo vea ¿no? entonces pues sí sería importante que de acuerdo al área que se quieran enfocar de la nutrición pues vayan buscando esos campos aquí también tanto Karen como yo pues creo que los dos este nos abrimos nuestros campos de oportunidad porque pues si esperamos a ver si la escuela me da o que ahí me llamen y todo pues quédense sentados porque no eso difícilmente va a ocurrir ¿no? entonces uno mismo tiene que tener esa iniciativa de ok si no está el vínculo pues a ver qué se necesita yo voy hago el vínculo traigo papeles voy facilitar incluso a la escuela ese tipo de vínculos para que también sea en beneficio de los demás compañeros que vienen atrás de nosotros ok entonces pues es importante en ese sentido las dificultades que podríamos ver en el servicio social ¿más preguntas? ¿qué es lo más difícil laboralmente? o sea ya no es que te falles de la universidad ya con tu titula ¿qué es lo más difícil? ¿qué puede decir? ay pues mantenerse no pues este pues mira yo como pues como propietario de un centro de nutrición y todo pues sí o sea honestamente sí es lo más difícil el el que te pues el darse ese valor a que a veces la gente quiere de gratis ¿no? ah o sea ahí me pasas una dieta ¿no? espérate pues es mi trabajo es mi conocimiento para ellos pues le sacas copia a la hoja y ya no pero es que en esa hoja van no van no es solo tinta ¿no? van muchos años de esfuerzo de trabajo de sudor lágrimas ahí entonces uno tiene que valorarse y cobrar bien por lo que hacemos o sea tenemos derecho a vivir bien por lo que hacemos ¿no? no se menosprecien en ese sentido ¿no? no dejen que alguien más les ponga su valor ustedes mismos de acuerdo a sus conocimientos a lo que saben a lo que están estudiando y a lo que seguramente están invirtiendo este pues que valga la pena pero sí es difícil hacer que la gente lo vea de ese sentido pues desde mi perspectiva lo más difícil es encontrar trabajos dignos si quieres ser empleado de una institución eso porque también hay ocasiones que trabajas mucho tiempo que no valoran ese trabajo y te pagan muy poco para lo que estás haciendo además creo que hay muchos empleos ahora que quieren nutriólogos que vendan productos entonces o quieres alguien que es mercadolo o quieres un nutriólogo entonces creo que muchos trabajos han dirigido a esta parte de la nutrición como perfecto tú me vendes mis productos creo que primero tienes que tener muy bien claro qué quieres para ti o sea dónde te gustaría trabajar y creo que a lo mejor puedes estar en muchos trabajos o sea eso no determina que toda la vida vas a estar en ese trabajo o a lo mejor en algún momento quieres decir bueno me gustaría trabajar en un hospital y luego ya con esa experiencia dices a lo mejor no me encantó entonces me cambio a otra área a lo mejor a deportiva a lo mejor a infantil pasamos por ciertas situaciones o a lo mejor ahorita también hay muchísimas enfermedades mentales y emocionales depresión ansiedad todo y creo que primero es estar bien tú me parece a mí lo más importante como consejo sería primero también tienes que ver por tu salud porque creo que ningún proyecto porque a mí me pasó y lo comparto con experiencia ningún proyecto es más grande que tu salud y si ese proyecto o eso que quieres te está costando a ti creo que no vale la pena entonces creo que la primera cosa sería priorízate y en esas prioridades creo que es dar lo mejor que puedes también a nivel profesional entonces si realmente te está gustando la carrera creo que y si hay algo que no estás aprendiendo y te estás sintiendo insatisfecho creo que ser autodidacta es algo muy valioso también como estudiante si no te lo están ofreciendo investigalo tú búscalo tú y ve la manera de aprenderlo la otra cosa sería métete a cuantos cursos congresos seminarios y todo puedas para aprender obviamente que harán la pena porque seminarios y cursos hay muchos pero que digas bueno este me está llamando la atención creo que son buenos los ponentes me parece que te voy a aprender de esto entonces investiga y métete a aprender más por tu parte y la otra creo que también sería que como estudiante puedas tú también exigir a lo mejor a tu colega bueno no es fuerza pero a la universidad decir bueno a lo mejor no estoy teniendo las prácticas que quiero porque en mi caso así fue no tuvimos muchas prácticas y creo que sí fueron muy necesarias ya en el momento de laborar y creo que puedes exigir también como alumno y decir bueno estoy pagando un servicio creo que también es parte de exigir calidad a la universidad y decir está bien está bien con esto pero podremos proponer proponer también como alumnos que haya a lo mejor más prácticas que tengamos desde el 4 maestros prácticas a lo mejor en ese hospital donde estás o en ese gimnasio o lo que sea donde lo estés realizando no estás satisfecho pues poderte cambiar a otro creo que el diálogo entre alumno y directivos creo que es importante y ya como último creo que es pues no exigirte demasiado creo que es una etapa bonita y al final pues muchos la viven desde diferentes experiencias había yo compañeros que ya eran papás había compañeros que pues trabajaban ya en las tardes entonces pues si eres compañero de todo y lo único que quieren es acabar para titularse y ya trabajar ¿no? muchos entonces creo que en esa visión de ya querer salir pues no disfrutas lo que está pasando entonces creo que por último sería disfruta la carrera disfruta lo que hay disfruta lo que vives las desveladas los exámenes todo pero pues también procura encontrar ese equilibrio para tu salud que es importante ¿no? como nutriros también poner el ejemplo como profesionales de la salud gracias por tu pregunta bueno para concluir solamente quiero comentar que así como los licenciados en nutrición están atravesando por retos muy grandes porque a veces el área laboral no es suficiente no es el único campo en realidad todos los campos son así en todos los campos hay dificultades que atravesar mi área que es la bioquímica ni se diga realmente hay gente que dice bueno y la bioquímica para qué ustedes mismos lo saben sin embargo si hay una si hay una carrera por la que yo cambiaría la mía realmente es la nutrición porque he visto el desempeño que tienen mis ex alumnos porque los he visto crecer porque realmente son parte pues de la formación de uno también porque uno va creciendo también con ellos de tal manera que pues estoy muy orgullosa de ustedes chicos y muchas gracias por estar aquí muchas felicidades gracias bueno pues agradecemos mucho la presencia de nuestros estimados egresados de verdad esperemos que pues para ustedes haya servido conocer sus historias en el sentido de que vean pues un poco sobre que pues la UCAD también tiene pues egresa buenos alumnos y que pues tienen las capacidades así como cualquier alumno de otra universidad pues de poder generar pues un buen ejercicio profesional a continuación bueno pues los invitamos a que pasen al estacionamiento para que puedan participar en las otras actividades que hay para ustedes y pues démosle un fuerte aplauso a nuestros egresados aplausos gracias aplausos Gracias. Gracias.